Las fuerzas de seguridad evalúan los daños del letal atentado suicida y se encuentran con charcos de sangre y una destrucción a gran escala. Los servicios médicos atienden a decenas de heridos. Nos encontrábamos ahí al lado de los puestos de venta. Alguien llegó y cayó al suelo quejándose de dolor de estómago. Fue entonces cuando apretó el detonador y todo explotó. Mucha gente murió o resultó herida. Este tipo de ataques fueron bastante habituales en Bagdad hasta que el Estado Islámico fue expulsado en 2017. La tensión ha aumentado por las próximas elecciones y la crisis económica. Hasta ahora nadie ha asumido la responsabilidad por el atentado, pero las autoridades hablan de motivaciones terroristas. Ya se sabe quién y cómo ha ocurrido. Por lo que yo sé, no hay ninguna declaración, pero posiblemente la organización terrorista Estado Islámico sea el autor de esta tragedia criminal. Las fuerzas de seguridad permanecen en alerta ante posibles nuevos ataques.